No me pises, nena no me pises Y yo de tonto me creí No me pises, nena no me pises Mi dedo gordo pa' tu destrucción No me pises, nena no me pises Voy a olvidarme de mi educación No me pises, nena no me pises Luego dices que es amor No me pises, nena no me pises Pero en mis pies siento dolor Trata de seguirme ya Es muy fácil, tú verás No me vas jamás a pisar Pues yo contigo no vuelvo a bailar No me pises, nena no me pises Me dijiste que sabías bailar No me pises, nena no me pises Ahora me tengo que aguantar No me pises, nena no me pises Luego dices que es amor No me pises, nena no me pises Pero en mis pies siento dolor No me pises, nena no me pisas No me pises, nena no me pises Por lo menos, no me pises Deあの, ya no me pises No me pises, nena no me pises